Bien amigos, continuamos con más de este gran programa y ahora tenemos la visita de uno de nuestros grandes amigos, por supuesto, que viene a visitar acá el set del sabor de ellos. Estamos hablando de nuestros buenos amigos patrocinadores, una marca de prestigio acá en el país, Plysen, que es aliado de todos los amantes de la construcción, por supuesto. En representación de ellos, este día tenemos la grata presencia de Ronald Tamez, que viene a conversar este día con nosotros. Bienvenido, Ronald, ¿cómo estás? Hola Ricardo. Un placer tenerte desde Costa Rica acá. Aquí desde Costa Rica, visitándolos y con buenas noticias. Con buenas noticias, pero mira, Ronald, ha sacado un poquito de tiempo en su agenda porque quería venirnos a conversar, ya me decías por ahí, ¿verdad?, que es una agenda bien apretada toda la semana, un par de viajes por ahí, pero no te querías quedar sin venir a conversarle a toda la gente del país de acá de El Salvador, unas buenas noticias que traes para todos nosotros. Sí, Ricardo, y sobre todo estamos arrancando baños, estamos en una temporada donde el clima permite que las remodelaciones que generalmente hacemos o las reparaciones que hacemos sean lo particular, ¿verdad? Enero, enero, febrero, marzo. Es una época que por tradición se utiliza para hacer remodelaciones. Así es. Pero tenemos algo interesante de qué hablarles y es qué sucede con todos estos desperdicios, con todas estas partes, cortes que quedan después de una reparación, de una remodelación que se utilizan materiales de firrocemento plaisen. No sé, en tu caso, Ricardo, que cuando has vivido alguna experiencia en donde te remodelan o reparan alguna pared, alguna parte específica del hogar, ¿qué haces con esos materiales? Mira, es súper molesto porque uno de repente se encuentra con que cuando ya se terminaba la obra, que ya se ve todo bien bonito, tenías un buen montón de basura ahí y no sabes qué hacer. O sea, yo en mi caso lo voto, lo desecho porque no sé qué hacer con ello. Ok, bueno. Interesante, Ricardo, que justamente fue una iniciativa que nació acá a favor de ellos y que hoy en día estamos replicando en otros países y es cómo sacar provecho y es uno de los grandes atributos que tienen los materiales de firrocemento plaisen. ¿Cómo hacer para que todas esas pequeñas piezas que al final, como dices, van a acabar en un botador de basura, van a acabar en una bolsa de basura, podamos convertirlas en proyecto? Entonces, esta iniciativa de Hágalo Fácil, que fue un proyecto que nació como una iniciativa para proveer de ideas, de soluciones prácticas para que nuestros clientes, cualquier persona en el hogar, mujer, hombre, niños, familias, puedan unirse y sacarle provecho a todos estos materiales que lamentablemente, que lamentablemente, si no les sacamos o los convertimos en un proyecto, pues van a terminar siendo un desperdicio, ¿verdad? Entonces, ¿qué tipo de proyectos, verdad? Pues tenemos la gran ventaja de que hemos hecho, en este momento tenemos un canal de YouTube, invitar a los televidentes a que puedan ingresar, que lo busquen, ¿verdad? Pueden encontrarlos como Experto Playsen, allí se van a la sección de Hágalo Fácil, tenemos más de 50 proyectos, ¿y qué tipo de proyectos? De todo lo que se les ocurra, aquí hemos dado forma a sobres de mesa, mesas, mesas recicladas, centros de mesa, ahora en la época de Navidad tenemos proyectos. Lámparas hemos hecho también, arbolitos de Navidad para la época de Diciembre, también estuvimos compartiendo adornos navideños, y la verdad es que como proyecto Hágalo Fácil ha sido muy bien grato, muy bien visto por toda la gente, y nosotros como producción del sabor de ellos nos sentimos muy felices de ser parte de esta gran alianza con una empresa tan grande como lo es Playsen, y por supuesto que podamos llevar a la gente esas buenas ideas. Como tú lo decías, algo bien importante es que nosotros no nos podemos llegar a dar cuenta de cuánto dinero estamos desperdiciando al momento de botar esos desperdicios, cuánto dinero estamos dejando ir. Si nosotros vemos el lado de la economía, si hacemos 10 o 20 proyectos, imagínate, en un cierto tiempo, y de cada uno vamos sacando desperdicios, estamos dejando ir dinero. Pero si nosotros empezamos a aprovecharlo, a hacer proyectos como los que estamos aprendiendo en la sección de Hágalo Fácil, podemos ahorrarnos mucho dinero. Por ahí veíamos en imagen, en pantalla, hace poquito, una de las mesas que pudimos realizar como uno de los proyectos de la sección de Hágalo Fácil. Pensamos que cada vez somos más, cada vez somos más personas en el mundo y qué va a pasar con nuestro planeta, tenemos uno. Entonces, detrás de todo esto hay un mensaje que, por supuesto, ustedes se han unido a nosotros para poder decirle a los televidentes, señores, hay dos únicos caminos, o reciclamos eso y lo convertimos en lindos proyectos como los que estamos viendo en este momento en pantalla. Un poquito para los libros. Pues prácticamente de todo lo que se nos ha ocurrido acá hacer para aprovechar, o que eso se convierta en un desperdicio. Recordemos que una de las ventajas que tiene la tecnología Fibrocemento Plysen es que prácticamente el desperdicio es mínimo, ¿verdad? Pero aún así, esto no nos frenó, no nos pusimos una verdad para decir no vamos a hacer nada para beneficiar al planeta. A pesar que nuestra tecnología es totalmente amigable con el ambiente, desde el proceso mismo, cuando se fabrican nuestras plantas de producción, la tecnología como tal es una tecnología que por sí sola es amigable con el ambiente, no utiliza agua, no utiliza, cuando se construyen terrenos, generan o permiten no generar mucho movimiento de tierra, aunque se adapta a cualquier terreno. Y ahora también con este proyecto le estamos presentando a todos nuestros clientes el ciclo completo, ¿verdad? Entonces, desde la tecnología misma, cuando se fabrica, la solución, cuando se va a construir, y por aquello, si queda alguna duda, si somos o no somos una empresa amigable con el ambiente, tenemos este programa que nos permite, ¿verdad? Como se diría acá en El Salvador, no sé cómo se dice en Costa Rica, se diría acá, no nos hacemos del ojo pacho, a pesar de que tenemos cubierto ya todo lo demás del proceso, aún así, esa pequeña parte del desperdicio que se podría llegar a dar, porque hay que decirlo, que los materiales de Playzen ya vienen diseñados para un uso específico, pues ahí tenemos, bueno, las piezas de Playrock de Playzen, ya vienen algunas hasta concisas, las medidas exactas, el desperdicio que nosotros podemos llegar a tener es bien mínimo, pero a pesar de eso, siempre está ese proyecto que viene a contribuir y a enriquecer, yo lo veo de todos los puntos de vista, ¿verdad? O sea, medio ambiente, a la gente le beneficia en el hogar, bueno, los materiales son utilizados y expuestos, optimizados a su máximo recurso, y de esa forma nosotros podemos estar creando cosas nuevas, ideas muy interesantes, y eso es lo importante, que a través de esa sección, mucha gente se motiva, fíjate, a hacer proyectos también, despiertan su imaginación. Sí, un punto interesante acá, Ricardo, es cómo, y ahorita que mencionas esto, y aquí también hay un sentido detrás de esta iniciativa, de esta idea, y es, dejemos por un momento nuestro celular, dejemos por un momento nuestra computadora, estamos en una etapa donde todo es tecnología, y lamentablemente las familias han perdido esos momentos en donde nos sentamos en una mesa, nos ponemos a conversar, ¿por qué no? A realizar un proyecto de este tipo, que si tuvimos, si tuvimos, digamos, una pieza que no calzó con otra pieza, lo volvemos a hacer, pero quizás es un mensaje... Y este juego es interesante, ¿verdad? Esa dinámica de estar viendo cómo vamos llegando, y cómo vamos cazando, y por supuesto, estar compartiendo en familia. Nosotros, lastimosamente, tenemos que llegar a sacar por el tiempo, mi estimado Ronald, no sin antes, yo quisiera que te despedas de toda la gente, por supuesto, del país, enviéndoles un saludo en este 2017, que estamos iniciando, de parte de toda la gran familia de Playsen. Bueno, primero que todo, a ustedes, agradecerles por el apoyo de siempre, y por supuesto, a todos los televidentes, desearles un 2017 muy lleno de bendiciones, y a construir en familia, ese es el mensaje que les deseamos, y por supuesto, con productos Playsen. Excelente, y que la sección de Haga lo Fácil siga creciendo mucho más, ¿verdad? Vamos por 100, 200 y 300 proyectos más. Muy bien, excelente, nosotros les agradecemos mucho a ustedes por estar pendientes de la entrevista ahí en casita, los dejamos ahí con la página, el canal oficial de YouTube, Experto Playsen, así lo pueden encontrar, y ahí tienen todos los proyectos a disposición, para que ustedes los puedan ver, todas las cápsulas en las cuales hacemos proyectos diferentes e innovadores. Con esto llegamos al fin, y nos vamos a trasladar hasta la cocina con mis buenos compañeros. Antes de eso, pasamos a una pausa comercial. Ya venimos. ¡Sí!